La ciudad caliente y el asfalto gris El semáforo que corta estás allí Un amazo tan distinto, un sueño, una visión El colectivo me toca la pasión Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé Cruzabas con el pelo suelto, el semáforo amarillo Bailabas con el viento y te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré Te miré en el segundo que te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto Y te soñé En medio de la gran locura sale el sol Y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel El semáforo verde, las bocinas, la gente La calle vacía desperté de repente Con tu perfume flotando en el viento Yo me fui yendo lento, casi detuve el tiempo Solo tu pelo suelto Perdiéndose a lo lejos te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré Te hiciste mía en el segundo que te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto Y te soñé No sé qué fue Dice el amor No sé qué fue Solo soñé